Oh, que chula, creo que nos va a encantar Vale, vale, a ver, ojo, voy a poner el mapa un momento Que guay, gracias por pasarla, tiene muy buena pinta, a ver, un momento ¿Dónde está mi esto? Se ve bonito a primera vista, ¿no? Es super chulo, rosita todo, parece muy cute A ver, un segundo que me pongo como aquí Es que no sé dónde ponerme Vamos a ver, oh, ay mira, tiene a los vecinos en corazón Me muero, que mono, ¿no? Es chulísimo Venga, a ver, tiene a Natacha, a Natura, a Bambina, como no Bianca, Rosetna, Rosalina, Meralda, a Carmela, Morfeo y Lali Bueno, son chulis, ¿no? Pero voy la idea del corazón Oye, pero puedes usarla, la ha hecho mucha gente Claro que sí, es precioso esto Vale, vamos a ir al aeropuerto y voy a empezar como a hacer, a ir viendo, ¿vale? Vale, vamos a empezar por aquí Es que ya entrando dices, wow, pero ¿dónde estoy? O sea, mirad, qué chulo Yo flipo con la gente, tiene una creatividad, os lo juro Es que me encanta visitar islas porque es genial Es que dices, uh, qué pasada de isla Al ver esta isla me dan ganas de eliminar toda isla entera normal Es que mira qué guay Todo es rosa, es que flipo Muy bien, no sé por dónde empezar Todo de boda, es que de verdad Vale, aquí tenemos como un jardín de bodas Super chulo Es que tiene cosas en todos lados Es que encima el suelo, claro, como está nevado El suelo como que se queda No se distingue con O sea, casi con lo de, con lo rosita Y queda todo como de tono rosa ¿Cómo lo ha hecho para que sea todo rosa? Ah, porque hay pétalos No sé Es que parece rosa hasta la nieve Es súper bonita, ¿verdad? Queda genial la nieve aquí Sí, queda súper guay Vale, aquí tenemos el lado de bodas y tal Mira, ahí está ya como las casas, ¿no? Vale, de momento vamos a seguir por aquí abajo Porque quiero intentarlo hacer un poco Muy bien, aquí tiene mezclado lo de sirena Ay, soy yo, lleva mi peinado Hola Va como yo, pero en lila Qué mona Vale, vamos a ver por la zona de playita Bueno, a ver, sirena, sirena No todo es sirena Porque tiene también muchos muebles de boda Pero más o menos así como Muy rosita todo, ¿no? Muy como moni A ver, muy bien Vamos a ir aquí a la playa Qué mono todo, ¿eh? Me gusta esta mujer Qué mamá con mi peinado Aquí llegamos a vecinos, ¿vale? Casas de los vecinos Ala, qué bonito todo como de chuche Es guay este suelo Uf, vaya currada, ¿eh? Por eso Como para hacerlo en un día exacto Vaya currada Todo lo que ha puesto por aquí en el suelo De los vecinos Y todas las lámparas helado Los huevos son el mal, dice Mira, Carmela Y todo como de sirena Ay, qué mono el barrio vecinal O sea, el barrio de los vecinos Mira, tienen como sus casitas Encima las casitas que tienen Es que seguro que ha cogido a estos vecinos Porque las casas son de estos colores por fuera O sea, mirad sus casas Pegan tanto Mira, una rosa, una azulita Es que quedan genial las casas estas La ha hecho apuesta, seguro Súper currado Tiene una rosalina así Y con el arbolito este aquí central Es que queda genial Como la zona esta vecinal En serio, me encanta Porque salen a pasear ahí Y pues nada Oh, mira esto, qué guay Aquí para sentarse Con las cascadas Madre mía, vaya currada Todo rosa Es que, uf, me encanta Algún día iré cambiando poco a poco Todo en mi isla será rosa entera ¿Os imagináis? No, pero me gustaría así Pues nada Zona vecinal, una pasada Poner cositas rosas En todos los detalles en rosa Sin este suelo tan exagerado Me gusta Me gusta como el resto de la isla La zona más natural Pero igualmente está súper guay Todo esto de caramelito Y esta zona vecinal O sea, veis Como esta zona de aquí Que es todo rosita Esto sí que me gusta a mí Como con detalles Y todos los arbustos pegan Es que claro, yo Soy un desastre con los arbustos O sea, pongo cualquiera Oh, qué mono eso Y pues nada Luego sale un arbusto de cada En vez de ponerlos ahí Que peguen, ¿sabes? Muy mal Y esto yo lo quería hacer De dejar estrellas por el suelo Y perlas Qué chulo Con los arcos Pero queda genial Oye, qué pasada, ¿no? Quiero hacerme una foto aquí Y encima voy vestida horrorosa Es que siempre que voy a ver Y las voy vestida súper fea O sea, en serio Soy un desastre Vamos a seguir por aquí Uh, como una meriendita Guau, pero qué locura, ¿no? Me parece como la de Alicia Ala, esa montaña tan chula Me gusta mucho Me gusta mucho la montaña Esta de Atrezzo Esto que es como rosita ¿Por qué existe esto? ¿Desde cuándo? Yo solo lo tengo como en marrón Y en verde Qué guay Ah, esta sí que es una casa De alguien Vamos a entrar Ah, mira Pues vale, voy a ir así Es mono, ¿no? Y esta casa es chula también Pues nada Seguimos por aquí Oh, qué chulo esto Esto también me gusta Esta fuentecita Delante de la casa Yo antes tenía esta casa Pero ahora le he puesto marrón Para cambiar Pega perfecto mi look Qué mono, ¿no? Esta seguro que es la que es de sirena Qué chula Esta entrada Bueno, aquí una cocinita de bodas Muy mona Cuánto rosa Es todo muy rosa Muy, muy, muy rosa Pero a mí me gusta Chicos, pero pensar que Estas son islas del sueño De gente que se lo ha currado muchísimo Y son súper guays O sea, yo la mía Tampoco está tan bien como esta Claro que no Pero bueno Sí, sí, sí Mejor acabamos de ver La tengo bien Pero a ver No es como estas locuras ¿Sabéis? Bueno, muy chulo todo Mira qué monos los trajecitos Pero cada una es guay Si es la gracia de la diversidad Que puedes hacer tantas cosas Que al final Es rosa no muy intenso No se hace cargante Claro, porque los tonos pastel Son lo mejor Son geniales Ay, qué mono esto, ¿no? Pero ¿y estas esculturas? ¿De dónde salen? Yo no las he visto en mi vida ¿Dónde las compras? Aladino Seguro que el nucazo no algo Bueno, esto queda muy mono también Con la luna esta aquí en medio No sé La gente tiene unas ideas De verdad Qué mono la de sirena La verdad que las muebles Sirena y todo Y la habitación Es súper chuli Yo la tengo puesta también Y me encanta Y queda muy bien Y el fondito Es súper chuli Reinicio mi isla O no Aconsejame No, 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 no O sea, mi consejo Siempre os digo Que no Que no la reinicieis Porque ¿Por qué? Ir cambiando zonas Poco a poco Como ello Que cambio una Cambio otra Pero reiniciar Todo lo que has hecho ¿Por qué? Lo pierdes Y tus vecinos Y los muebles Y los crafteos Todo, todo Es que como No Yo opino que mejor no Gracias de nada Ala, qué chula A ver si aquí puedo Hacerme una foto decente Madre mía Es que no sé hacerme fotos A ver Aquí No sé Bueno, venga Voy a mirar Que ahora llevo una ropa más normal Y puede quedar chulo Venga, vaya, ya está Vamos a bajar aquí Que está la playa privada Seguramente Y la acampada también Uy, pero aquí tiene un poco De hierbajitos No pasa nada Se le habrán Muerto locos Como a todo el mundo Nos pasa Déjame pasar, chico Entonces subimos por aquí La acampada ¿Hay alguien? Ah, vale No parece que hay nadie dentro Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Qué mono, eh Es que me encantan las cosas Las zonas donde ponen Un montón de cosas estrella Me gustan mucho Creo que voy a hacer más de esto Yo Tipo esto Ala, qué chuli, ¿no? A ver otra foto Venga, yo me hago mis fotos Y luego las borro todas Pero bueno, por si acaso No, así no Cantan estas zonas Es como mi preferida Con las estrellitas Que brillan O sea, las lámparas Es que es más guay Bueno, pues nada Bueno, pues nada, nos vamos de aquí Vale, ya sé que cama dice Es que guay Sí, sí, sí Era chulo Es que queda muy bien Y esto de los edificios también Porque hay como un asiento Ahí arriba No entiendo Bueno, pues esto que es chulísimo Esto de estos edificios O sea, esto que ha hecho Queda genial Tuve mucha suerte Hombre, pues sí La verdad Y aquí una carretera rosa Pero es que yo flipo Cuántos diseños tienen las personas A mí no me caben tantos O sea, mirad esta carretera rosa Qué chula Me encantaría que mi carretera Fuera rosa Yo la quiero Ahora qué chula, ¿no? Sí Yo quiero poner esta Mi pueblo rosa Oye, voy a buscar una Y voy a cambiar la de O'Hara Oh, qué susto me has dado Dios Ay, aquí hay un bar rosa Lo siento por el escándalo De este niño Uy, sí ¿Cómo les caben tantos diseños? Es que tampoco lo entiendo Mira, aquí otro Suelo de corazoncitos O sea Bueno, muy mono el bar, eh Tengo que decir Pero a ver Me encanta esta carretera Voy a hacer ahora O'Hara va a ser toda rosa Ya veréis al final Bueno, aquí tiene la zona de tiendas Hemos de coger ideas Para la zona de tiendas De Limojara Que siguen ahí En la playa Fatal Uy, esta zona es una locura Madre mía Yo flipo La currada esta Ponla todo super pastel Lo probaré a ver Pincojara No pasa nada por probar No se pierde nada Aunque no tengo No tengo mi carretera Así que si la saco Ya nunca más la encontraré Porque no la he vuelto a encontrar Eh, qué mono esto, ¿no? Vale, aquí tenemos al museo He currado todo Vale, puente y escalera Oye, pero de verdad ¿Se pueden tener 16 puentes y escaleras? Es que a mí no me deja Os lo juro, eh O sea A mí no es No son 8 y 8 Es que a mí no me deja De verdad que no Se le ve el pilín A la estatua Hombre, a ver Claro, es una estatua Qué risa 16 ¿A qué no? ¿A qué no se puede? Es que no sé Bueno, muy chulo La entrada al museo Esto me gusta la carretera Esto ya es demasiado para mí Quizás esta parte demasiado Tuticolor Y prefiero como solo pastel Y ya está 16 Sí se puede Pues a mí no me deja Tom Nook Me dice que no Que tengo que borrar algo Os lo juro No sé En fin Pues seré yo Que no me entero bien Bueno, aquí hay una zona De playita muy mona Oh Helen, gracias Uy, qué rapidez Dios, tío Qué mona Siempre atenta Pues nada Esto es súper chuli Todo es rosa Pero rosa, eh Esto quizás veis Ya es demasiado para mí Pero la zona que viene ahora Por ejemplo Me parece muy chuli Esto aquí ¿Veis? A mí me gusta más tipo esto Así como rosita pastel Todo así pastel Con florecitas blancas Y rosas Esto me parece chulísimo Y con este pues suelo Me parece muy mono Pero lo otro era como demasiado Uy, volvemos a la locura ¿Qué es esto? Aquí para jugar como a juegos Muy bien Aquí jueguitos Aquí abajo tenemos Perritos Son bonos La verdad Los peluchines Les ha hecho su propio Su propia zona pequeña Por aquí seguimos Y tenemos Nada Un poco más de decoración Tacitas Yo lo tendría todo Como esta parte de aquí Esto De ahora Como con florecitas Y tal Más tranquilo Muy bien Y creo que eso es todo ¿No? De esta isla Ok Ya lo hemos visto todo Diría A ver Voy a mirar el mapa Un momento Dios Que rosa todo ¿Verdad? Muy rosa Vuelvo hacia ahí A ver Voy a hacerme otra foto Venga Última foto Ay que sale otra niña Bueno pues nada Que salga Ahora vete Vete Vengo aquí a dormir Y ya está Vengo aquí a ver Vengo aquí a ver Vengo aquí a ver